Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y quiero que ustedes me acompañen hoy porque hoy voy a querer probar un lugar y de hecho tengo unos cupones aquí que te dan descuentos y quiero saber qué tanto provecho le podemos sacar a estos descuentos y si vamos a estar yendo aquí a Carl's Jr. sé que muchos lo conocen, sé que muchos lo han probado y sé que muchos no lo saben como es y por eso quiero estar yendo para mostrar el único problema que tenemos amigos es que está lloviendo y pues estamos en plena tormenta no sé si ustedes saben que estamos aquí, California está como en una tormenta y toda la cosa, no me acuerdo ni el nombre pero en fin, la cuestión es que pues están aconsejando de no estar saliendo pero igual vamos a salir porque la verdad es que hace mucha hambre, no hemos comido bien hoy y queremos estar probando esto, así que yo voy a ir, voy a atreverme y vamos a estar pues viendo si realmente le podemos sacar provecho a esto tengo un free small fries and drink por la compra de un western bacon cheeseburger tengo un free small fries and drink por la compra de un western bacon cheeseburger compra de... a ver, creo que esa ya la dije ah no, con la compra de otra combo de famous star with cheese... me dan una hamburguesa igual a un dólar ok ¿ya eso es todo? si, digo que era coca cola si ok, la bebida para esta coca cola ok, algo más no, ¿cuánta sangre? otra vez, tenemos que agarrar esto y poner chica ah, ya, ok, cualquier cosa puedo pedir algo extra ahí, una paga o algo, ok, perfecto ya estamos llegando amigos aquí, vamos a ver qué nos dicen bueno, parece que sí, nos recibieron los cupones y nos dijeron que sí, que todo bien ahora vamos a ver qué tan buenas son esas hamburguesas así, por los especiales que dan si son grandes, si son pequeñas, si son buenas 56,70 56,70 y todo nos dio 56,70 ¿no? ¿me querías avisar? si, por favor ¿pero tú está bien? si muchas gracias y a pesar de la tormenta amigos, yo pensé que esto iba a estar cerrado, pues no estaba segura, igual me decidí venir y pues resulta que está abierto todo normal aquí, parece que no hubiera tormenta, no hubiera nada, de hecho es solo una lluvia hay un poquito de arroyos en las calles y todo, pero aparentemente pues todo normal, y el tiempo está haciendo sí un poquitico de frío, vean ¿está todo ahí? si, ok, muchas gracias amigos, todo aquí ahora vamos a la casita a probar nuestras hamburguesas bye bye, hasta luego bueno amigos, ya hemos llegado y esta es nuestra gran bolsa que pedimos con todos los descuentos, eran como un total unos 5 descuentos, 5 cupones que usé, vamos a estar sacando aquí las pitillos, pajillas, no sé cómo le llamen, ustedes, yo le llamo pitillo en mi país aquí tenemos una hamburguesa, y fíjense que no se ve, no se ve tan pequeña, miren, se ven bastante grande esta es la otra hamburguesa y también, bueno, aquí nos dieron servilletas a la otra a la otra a la otra a la otra, este se llama western esta se llama famous star with cheese esta tengo dos tenemos la oh oh, creo que esta tiene jalapeño the big car que es la más grande creo que es la más grande oh, tenemos la super star with cheese wow, conseguimos bastantes hamburguesas con todos estos descuentos otra big car es que con el a la compra de un combo me daban una hamburguesa gratis así pedí como dos combos, me dieron dos hamburguesas gratis y con la compra de hamburguesa sola me daban las papas y la gaseosa al refresco aquí están las papitas vamos a estar poniéndolas aquí hay otra van tres uy, casi se me cae otra aquí tenemos otra super star with cheese y otras papas en total obtuvimos cuatro papas un montón de salsas vamos a probarla muy ricas y más salsa así que amigos yo voy a tener que escoger una hamburguesa y el resto de hamburguesas pues las voy a repartir con mi familia así que vamos a ver cuál estaré cogiendo como a ellos casi no les gusta el picante y probablemente tengan picante voy a estar cogiendo esta de jalapeño la big carl y vamos a estar probándola entonces bueno vamos a abrir para que vean más o menos cómo vienen miren, vienen así porraditas al sacarlas del papel y mira cómo se ve tenemos esta otra hamburguesa que es la famous star with cheese vean y tenemos la super star with cheese que es como que más grande que la famous la famosa vean amigos y el resto son repetidas entonces voy a escoger la del jalapeño vamos a probarla y les diré qué tan buena está esta hamburguesa muchachos está muy rica de verdad me encantó el sabor está muy bueno todo está genial me encantó, me encantó, me encantó así que provechito y como pueden ver así terminó nuestra mesa con mucho desastre pero bueno les quería decir que sí vale la pena pues estuvimos dando nuestros cupones de especiales de descuentos y bueno la cuenta fue 56 pico de dólares y nos dieron 7 hamburguesas o sea en total fueron 7 hamburguesas 4 papas y 4 refrescos de estos y me pareció bastante bien para una familia grande como nosotros que somos 6 personas y nos dieron 7 en total fueron 7 hamburguesas con todos esos descuentos o sea que si vale la pena por 56 dólares no sé ustedes qué piensen porque si no hubiese tenido esos descuentos de pronto me hubiera salido mucho más caro o sea que sí, sí me pude ahorrar algo así que ya saben amigos pues sí vale la pena comprar con esos descuentos aquí en Cars Junior y el sabor estaba muy bueno hoy de hecho quería decirles que tuvimos que comer todo esto en oscuras porque se había ido la luz no había luz como ustedes les habían comentado y ustedes pudieron ver al principio del vídeo que estamos en medio de una tormenta la tormenta Hillary no sé si es un huracán ahora o que se ha convertido aquí en California y por eso estaba todo el tiempo lluvioso ustedes vieron el camino el tiempo y la lluvia cayendo pues todo eso y se nos fue la luz duró como una media hora 45 minutos sin luz o una hora no sé exactamente porque no me di el tiempo pero sí les cuento que nos tocó comer esto en oscuras porque ni siquiera estábamos preparados por si se iba la luz pero como siempre tenemos nuestros celulares pues con las linternas pudimos comer tranquilos y gracias a Dios pues vino muy rápido la luz bueno amigos ya saben si les gustó este vídeo por favor regalen mucho 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 likes y no se olviden suscribirse al canal y activar esa campanita que ven por ahí para que no me pierdan de vista serás a un próximo vídeo